Buenas noches, Puerto Rico. Hoy, 31 de diciembre, despedida de año. Hoy vamos a estar viendo los mejores momentos de Puerto Rico, Ghana. Para mí este estudio, cuando llegamos la primera vez aquí. Estaba vacío y hacía mucho frío. Estaba vacío, estaba un poquito triste. Nosotros dimos nuestro máximo, nuestro 100%. Dimos todo por el todo y gracias a papá Dios funcionó todo un éxito. Puerto Rico, Ghana es el programa número uno de la televisión. Programa de juegos para todos ustedes, para la familia. Un programa sano, un programa sin doble sentido. Lo hacemos con mucho, con mucho amor. Y durante todos estos meses del 2019, han pasado muchas cosas alegres, muchas cosas bonitas, muchas cosas emotivas. Y esta noche vamos a ver los mejores momentos de Puerto Rico, Ghana. Adelante, director. Antes que todo, antes que todo, quiero decirle que todo lo que soy, todo lo que tengo y hasta donde he llegado, todo se lo debo a Dios. Dicho esto, vamos a comenzar con el programa que va a ser el programa número uno de Juegos de Puerto Rico. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Ay, María! ¡Venga, que viene el cuco y te comerá! ¡Vale el cuco, Eduardo! ¡Mira! Están los vecinos ready ahí, están los vecinos. No me puedo quedar dormido. ¡Se llevó los 100 dólares más! Mi amigo, ven pa' acá. Ven pa' acá. Yo, nosotros somos, realmente, nosotros hacemos esto en vivo y nosotros no planeamos esto. Y yo sentí en un momento que yo sé que te estás mudando, que te sentiste un poquito incómodo porque a lo mejor te estás mudando y no tienes todas las cosas. Te sentí un poquito incómodo y te pido disculpas porque yo, lo hacemos esto, de verdad, con todo corazón. Y porque sabemos que te estás mudando y estás tratando de meter mano y a lo mejor viste que hay poquitas cosas en la casa. Bueno, es incómodo contigo, es con ella. Es con ella. Ok. Pero, de verdad, lo que pasa es que yo lo sentí, lo vi en tus ojos y te pido, de verdad, te pido disculpas porque esto lo hacemos de corazón. Pero, sí, pero yo quiero hacer algo. Escúchame bien. Para que, para ayudarte a amoblar tu casa y de parte de Puerto Rico, gana, y room to go, mi amigo, yo te voy a regalar mil dólares. Mil dólares, ¿está bien? Mil dólares te voy a regalar de todo corazón y muchas felicidades y feliz navidad y que esto te ayude para poner bien bonita tu casa porque usted se lo merece. ¿Está bien? Gracias. Gracias, de verdad. Felicidades, brother. Igual a todos, que tengan una hermosa navidad. Así que, mi amigo, muchas felicidades de parte de la gran familia de Puerto Rico, gana, y de parte de room to go. Tienen mil dólares más, doscientos dólares son. Mil doscientos dólares, amigo. Felicidades, brother. Mira, si tú vas al baño y sacas el papel de baño y lo riegas por todo esto, son cien dólares más. ¡Que se chave! ¡Vamos, vecina! ¡Vamos, María, son cien dólares! Riega, riega todo el papel. Riega todo el papel ahí. Riega todo el papel, dale, arriba abajo, hasta acá, hasta la sala. ¡Ay, bendito, muchachos! Dale, 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 riega todo el papel. ¡Uno! ¡Uno, muchacha! ¡Tiempo! ¡Until, salcón, olvídate de eso! ¡Ok! Son cien dólares, muchachos, después las recogemos. ¡Until, adiós de eso! ¡Se llevan los cien dólares, Jenny! ¡Chachos, olvídate de eso, hasta el balcón, olvídate de eso! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, la creo! ¡Aquí mismo, mira, pues le hemos puesto! Mira, ya está bien, es suficiente y ya, bendito, dale. ¡Mira, bendito esto! Tienes ahí 200 dólares. Una pasanda que le hemos dado a la vecina, Carmen. Jenny, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos. Seguimos, gracias por haber estado con nosotros, Jenny. Carmen, muchísimas gracias. Se ganó 20 pesitos con Puerto Rico Gana y allá se ganaron 200 dólares. Muchísimas gracias, Carmen, muchas gracias. Pasamos allá a los estudios. Gracias, Jenny. Jenny, mi amiga, usted se está mudando y por lo que vi, la realidad de todo esto es que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con toda la buena intención del mundo, pero vi algo que Jenny me dijo que no tienen televisor, no tienen televisor. Mi amiga, me han dado una buena noticia ahora mismo. De parte de Puerto Rico Gana y de parte de nuestros amigos de Rooms to Go, mira, para que tú veas lo bueno que es Papá Dios, te vamos a dar un certificado de mil dólares para Rooms to Go. ¿Estás bien, mi amor? Mi amigo, Miguel. Venga para acá, le toca a usted. ¿Qué es usted que trabaja? Eh, como comprador. Pero mira para allá, que no estás mirando. ¿Como comprador? Correcto. Ok, vamos a abrir. Miguel. Mira, Miguel, vente para acá. Miguel, la tienda de juego, te da un golazo. Miguel está nervioso. ¿Qué? Miguel. Miguel, por ahí. Dale. Ay, Miguel. Y, y, y. Ay, Miguel. Y, 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 y. ¡Sí! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! Dios es bueno siempre. Dime eso otra vez, dime eso otra vez. Dios es bueno siempre y todo el tiempo, de verdad. Y muchas gracias, mi hermano. Amén. ¿Viste qué bueno, Papá Dios? Mil billetes, mil pesos, mil pesos. Muchas felicidades. Gracias, 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 de verdad. ¿Por quién tú andas por ahí con tu compañera de trabajo? Con mi compañera de trabajo, mi madre y unas amistades de, de mi compañera de trabajo también. ¡Que venga la mamá por ahí, que venga la compañera de trabajo! ¡Mil dólares en efectivo, señores y señores, señores y señores! ¡Eso es, a celebrar! ¡Mil dólares! ¡Vente, mamá! ¡Compañero de trabajo! ¡Abrace ahí a tu mamá! ¡Esto es Puerto Rico gana, señores y señores! ¡Mil dólares! ¡Se fueron mil dólares! ¡Mil billetes! ¡Guau! Mamá, 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 mamá. ¡Qué bendición! Mamá, estás feliz. Gracias a Dios, pidiéndole eso a Dios y a mi familia. Él sabe lo que pasó. Le dije, ores, multilarle mucho a Dios, porque le queremos mucho a Dios. ¡Ay, tanto! ¡Qué bueno es para Dios, ¿verdad que sí? ¡Amén! Yo confío en Él, ¿no? Y Él también tiene que hacerse algo de los ojos. Y Él dice, Dios mío, en ti confío, porque las cosas, tú las das en tus manos, en tu tiempo. ¿Se va a hacer algo en la, una operación o algo en los ojos? Vamos a revisarlo por, sale con unas manchas, que da a entender que es algo hereditario. Y también no lo cubre el plan, tiene que pagarlo Él. Todo fue bendición. Una bendición muy grande. Gracias, gracias. Gracias. Ahí tiene. Yo no sé, yo no sé lo que vayas a hacer en, en, en los ojos y, 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 y uno le, le, le pasan cosas. Pero lo, lo que te vayas a hacer, me dice tu mamá que, que no lo cubre el plan. Eso es correcto, sí, tengo que hacerme unos análisis, eh, porque, pues, la realidad, tengo alguna condición que ya todavía no sabemos que, eh, al parecer, al día de hoy, pues, no hay, y, un tratamiento para eso, ni medicamentos. Solo estamos en el proceso de hacer análisis e investigar un poquito más. Y papá, Dios te trajo esos mil pesos para que te haga el análisis. Eso es así. Y yo lo sé, que Dios es bueno siempre. De eso no tengo duda. Gracias, papá. Gracias, Miguel. Mira, es que aquí hay un problema. Mira, mira, Vilma ha vaciado la máquina. Vilma, ven acá. Vilma, ven acá, mi amor. Mi amor, ven acá. Mi amor, ven acá. Mi amor, Vilma, escúchame. A ti te hacía falta este dinero. Yo dije, yo. Y vas a usarlo, mi amor. Para pagar la alusión para el pueblo. Yo de nuevo. ¡Vamos a la rosa! ¡Viva la rosa! Mira, Vilma. Mira, Vilma, vamos a hacer algo. Quedaba mucho dinero allá adentro. Aquí hay unos cuantos. Y vas a apagar la luz con eso. ¿Dónde tú eres? Ay, vaya, no. ¿Tú vives sola? Sí. ¿Y te hacía falta los chavitos? Mira, Vilma. Vamos a hacer algo mejor. Aquí hay unos chavitos. Y realmente, no sé cuánto haya, no nos lo podemos contar. Pero en la máquina quedan muchos chavos más, mucho dinero más. Vilma, vamos a hacer algo. En la máquina, por todo el dinero que había en la máquina, habían 500 dólares. Yo te voy a regalar los 500 dólares. ¡Alegría! ¡Eso! 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 ¡Eso, Puerto Rico gana! Esto es Puerto Rico gana. ¿Qué pasó anoche cuando ustedes salieron aquí en Telemundo? Me imagino que las llamaron. Sí, me llamaron y me llamaron de aquí para que vinieramos hoy. Muy bien. ¿Tú sabes por qué te llamaron hoy? Porque tengo otras noticias bien buenas. Ya tenemos, para que las nenas se retraten, tienen un fotoboot toda la noche. Van a tener un fotoboot de mi amigo Lex. El fotoboot se llama Fotoboot by... El fotoboot de aquí por aquí, dice por aquí. El fotoboot de mi amigo Lex de Lex Show. El fotoboot está espectacular. Gracias a mi amigo Lex que va a ponerle el fotoboot. Ya tiene la nena para tener toda la noche. El fotoboot, que se pongan todas las cositas. Gracias a Lex de Lex Show. Muchas gracias a Lex por el fotoboot. Y, exacto, queremos ver la foto después. Ya tenemos un fotoboot. Muy bien. Pero, tengo por aquí también. Hace falta que a las 12 de la noche, el party llegue una batucada bien espectacular. Y ya tengo la batucada. Tengo la batucada. Tengo la batucada, chica. La batucada Batureque. Va a estar con nosotros. Gracias a Kevin de las Piedras, que me llamó rápido. Kevin, gracias a los muchachos de la batucada Batureque. Me dijeron que quieren estar ahí. Ya tenemos batucada. Ok, tenemos el fotoboot. Tenemos la batucada. Y, entonces, falta el bizcocho. Falta el bizcocho. ¿Qué sabes qué? Ya tenemos el bizcocho también. Ya tenemos el bizcocho también. Gracias a Madelis Maldonado. De G.S.K. Design and More by Madre. Donaré el bizcocho para las quinceañeras. Y, entonces, nosotros tuvimos una preocupación que le dijimos a ella. Madelis, no son cinco quinceañeras. Son quince quinceañeras. Yo le voy a donar el bizcocho que sea, pero yo voy a estar ahí. Así que, Madelis Maldonado de Teutuado, que donó el bizcocho. Y yo voy a dar el número de ellos porque la gente en su casa, con estas personas, son las que usted debe contar para su actividad. Mire, 787-597-6886. Madelis Maldonado de G.S.K. Design and More by Madre. Ya tenemos el bizcocho. Ya tenemos el bizcocho. Tenemos la música con Alex DJ. Tenemos el party montado. Tenemos el photoboot del ex-show. Tenemos el photoboot. Tenemos la batucada para que venga y monte el party. Pero hace falta un fotógrafo profesional que le tire las fotos a las nenas toda la noche. Y entonces, mi amigo Leonardo, de Leonardo, Leonardo, eh, eh, fotoboot, eh, Leonardo, del pueblo de Junco, me dijo, Alex, yo voy a estar ahí y le voy a tomar todas las fotos profesionales para la chica. Así que, ¿tenemos fotógrafos? Tenemos fotógrafos. Tenemos fotógrafos. Ok, ¿ya qué tenemos? Tenemos por ahí el photoboot, la batucada. Tenemos el fotógrafo profesional. Tenemos el bizcocho. Pero hace falta algo que es bastante caro. Es bien caro, que es la comida. Y son muchas personas. Y este ser humano, que es de las piedras también. Es de Hacienda, la tormenta y las piedras. Mi amigo Ferdinand. Yo hablé con él ahorita. Y me dijo, Alex, cuenta conmigo para el catering. Que el catering está para la quinceañera completo. La comida completa. De Hacienda, la tormenta. Para todos. Y para todos los invitados. Él me dijo, Alex, lo que necesite. Mi gente buena, de Hacienda, la tormenta y las piedras. Eso que es de las piedras. Mi amigo Ferdinand con un corazón más grande que este estudio. Gracias a Hacienda, la tormenta. Por habernos donado la comida. ¿Estás feliz? Demasiado. Por poco me montas todo el par. ¿Estás contenta? Gracias a Puerto Rico Gana. Gracias a usted. Gracias a ese caballero que está ahí. Estamos de verdad bien emocionados. Mira, pero lo que no te he dicho es que falta algo. Falta algo. Algo bien importante que yo entendía que era lo más difícil. Y fue la primera persona que llamó. Porque es bien costoso. Esto sí que es costoso. Y entonces, hay una chica que se llama Doricel Morales. Es de Lola's Boutique. Ella tiene una tienda que tiene los trajes de quinceañera. Ella va a tener los 15 trajes para las niñas. Nosotros, cuando empezamos este programa, el propósito de todo esto, que yo se lo dije al productor, y el productor lo que quería era, de alguna manera, dar o agradecer todas las cosas buenas que el papá Dios nos da a nosotros. Y gracias por estar aquí y por hacernos nuestro sueño realidad, que es ayudar a las demás personas. Gracias a ustedes. De verdad que estamos bien agradecidos con Puerto Rico Gana y ustedes. Así que, ¡vamos para el party! ¡Vamos para el party! ¡Vamos para el party! ¡Da un besito, mi amor! Seguimos disfrutando de Puerto Rico Gana hoy. Para un momentito la música, maestro. Es que tengo que hacer algo, porque es que si no lo hago, no... Es que si no, yo no me voy para las piedras contento, porque entonces yo llego ahorita y no voy a llegar feliz ahí. Y entonces, hoy es viernes y yo necesito sentir esa energía que las cosas bonitas me llenan. Él, este esposo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está, mi amor? ¿Estás bien? ¿Sí? Es que de verdad me llena, porque a usted no le están pagando por hacer eso. Yo lo hago por mi cuenta. Mi esposo y yo compramos todo y lo hacemos él y yo. ¿Y usted conoce los deambulantes que usted le da comida, los ve cada vez y habla con ellos? Los abrazo y le digo que los quiero. Y para mis amigos que entienden su casa, que usted o su familia o cualquier persona no puede caer en la calle por alguna situación, porque pasan las cosas, créame que pasa. Mi amiga, ¿cuándo es la próxima que va a regalarla? 24, me voy a la calle y a darle. 24. Ok. Vamos a darle 500 dólares para que haga la compra. ¡Eso! Vamos a darle 500 dólares para que vaya. Vamos a darle 500 dólares para que haga la compra y pueda ayudar a más a tiambulantes y a personas que están en la calle. Así se hace patria. Ya está pasando bien. Mira, esto apenas comienza. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido. Estos son los mejores momentos de Puerto Rico Gana. Así se hace patria. Bueno, vamos a ver. Podemos. Los 2 pocas. Bueno, venimos. voll. Bienvenidos. Yeah. Mar Jonas. Bienvenidos. Gracias.